¿Cómo vas a ser candidato en la provincia? ¿Por qué? No, estuve reflexionando mucho este último tiempo y me junté con Mauricio, con María Eugenia, con Horacio, con Marcos la semana pasada. Lo hablé con mis hijos y tomé la decisión de no ser candidato en esta elección. Disfruto mucho de la gestión. La verdad que a mí estar cerca del vecino, haciendo cosas... No quiero ser monotemático. ¿No tiene que ver con Carrió? No. Que ella decía, no quiero que Jorge Macri sea candidato. No, si me conocieran, ese tipo de cosas me impulsa más por ahí a ser que a no ser. Con lo cual hubo mucha reflexión en mí, mucha búsqueda en qué es lo que me trajo a la política, por qué estoy haciendo lo que hago. Y para mí el gestionar es mucho más que ocupar un cargo. Ayer estuve con José Luis y su mujer en Munro visitándolos y me contaban un montón de cosas del barrio que cambiaron. Y a mí me hace bien eso. Hace dos semanas... José Luis es un vecino. Un vecino, sí. Un vecino... Ah, como estuve con Rosa de Martel y que me acompañó en la apertura de sesiones. Para mí gestionar es ver que el esfuerzo de robarle tiempo a mis hijos, de no estar presente con ellos, vale la pena. Un vecino, sí. Esto es lo que nos duedes.